Nosotros gastamos un dineral promoviendo el turismo en Fitur. Y yo lo veo bien, es un mecanismo de promover la República Dominicana. Pero todo ese dinero se pierde cuando constituimos una vergüenza internacional, cuando desalojan una embajada como la de España de la República Dominicana por falta de pago o por escándalos que se dan en la embajada. ¿Hasta dónde lo piensa llevar el gobierno del PRM? Somos una vergüenza internacional cuando habíamos superado cosas como la supresión de visa con varios países que hoy están imponiendo el visado, porque los dominicanos somos una vergüenza internacional, porque se están yendo en masa, huyéndole al hambre y a la necesidad que ha impuesto el gobierno de Abinader. Ya Guatemala quitó la supresión de visa y está imponiendo el visado para los dominicanos, porque no aguanta más. Yo le pido a los dominicanos que tengamos paciencia, que la vuelta no es ni por México ni por Guatemala, la vuelta es el año 2024 cuando saquemos esta peste que castiga al pueblo dominicano, como el gobierno de Abinader y del PRM.